Hola a todos y todas. 60 días cumplimos hoy de emergencia sanitaria y el país y nuestra provincia enfrentan una grave crisis humanitaria, social y económica. Por eso comprendo las dificultades y angustias de sus hogares e incluso entiendo el ánimo de muchos de ustedes de pretender dejar el aislamiento. Y más aún si escuchamos autoridades, medios de comunicación, el sector económico productivo del país que insisten en la reactivación económica. Pero como su autoridad, como prefecta de esta provincia, me veo en la obligación de advertir la posible emergencia y crisis en la que entraría nuestra provincia en las próximas semanas. Tengo tres razonamientos que quiero compartir con ustedes. El primero, la provincia no ha llegado al tope más alto de contagios. Como siempre lo dijimos en el análisis prospectivo, esto se prevé entre el 15 y el 18 de mayo. La segunda preocupación, nuestro sistema de salud está llegando al límite. Todos los días en el Comité de Emergencias de la Provincia recibimos el reporte de los responsables del sistema de salud. Hay un inminente riesgo de colapso. Hay menos disponibilidad de camas, menos disponibilidad de unidades de cuidados intensivos, menos disponibilidad de respiradores en la provincia. Y la tercera, hemos recibido reportes de varios sectores de nuestra provincia sobre mayor número de contagios en barrios, en comunas, en parroquias. Estoy convencida que el mes de mayo debe ser un mes de planificación para que nuestra provincia logre una salida exitosa. Una salida exitosa del aislamiento al distanciamiento. Y para eso estamos trabajando con médicos, personal de salud, academia, epidemiólogos e incluso con el sector privado de la provincia para establecer los protocolos adecuados que nos permitan esa salida exitosa. Estamos planificando, pero hoy necesitamos la colaboración de ustedes, la corresponsabilidad que nos permitan mantener el control en la provincia de Pichincha. Su corresponsabilidad como ciudadanos y ciudadanas es fundamental. Por nuestra parte, seguiremos haciendo nuestro trabajo, trabajando en la planificación. Seguiremos haciendo el control efectivo al cerco epidemiológico. Seguiremos tomando pruebas a los ciudadanos y ciudadanas que son parte de ese cerco epidemiológico. Atenderemos a nuestras mujeres a través de nuestra línea Warmi Pichincha, pero sobre todo seguiremos entregando alimento a las familias que más necesitan en la provincia. Sé que la situación es dura y difícil, pero estoy convencida que todos juntos en nuestra provincia podremos salir adelante. Un abrazo a todos y todas.